Muy bien, ya estamos de regreso, 11 de la mañana, 6 minutos, 20 grados de temperatura. Lo decía Lucía en el arranque del programa, el próximo martes, 2 de mayo, es el Día Internacional de la Lucha contra el Bullying. Y vamos a hablar de este tema, vamos a tocarlo. Y recibimos, una vez más, es un placer, a la psiquiatra y terapeuta infantil Natalia Trenqui. Buen día. Bienvenida, qué placer. Un placer enorme. Un gusto estar acá. Este es un tema de que creo que todos sabemos o creemos saber el concepto de qué es el bullying. ¿Pero qué es el bullying? Buenísima pregunta te voy a decir, porque por lo general muchas veces se le llama bullying algo que no es bullying. El bullying es uno de los tantos conflictos que pueden darse en la arena social entre los seres humanos, pero que se caracteriza por, primero, una acción agresiva sostenida en el tiempo. No es un encontronazo, no es una pelea, es algo que se repite. El agarrarte de puntos, ¿está? Eso es bullying. Implica también que haya una desproporción de fuerzas entre el que acosa y el acosado, que a veces es real, a veces es un chiquito contra un grandote o uno contra un grupo. Otras veces es que el acosado se siente débil y el acosador se siente fuerte cuando de repente los tamaños no dicen eso, ¿no? Pero entonces es algo sistemático, sostenido en el tiempo y con desproporción de fuerzas. Eso es lo que caracteriza al verdadero bullying. Y me parece que es una buena pregunta hasta que me hacías, porque una cosa son los conflictos normales. Claro. Que uno tiene que estar preparado. Para enfrentarlos. Para enfrentarlos. Y es algo para lo que la escuela es imprescindible. Fue una de las cosas que nos dimos cuenta después de la cuarentena. Cómo faltaba ese roce que es lo que te permite desarrollar estrategias para saber funcionar en grupo. Siempre va a haber conflicto. El objetivo no es que el conflicto sea cero, porque eso no existe. Ahora, Natalia, este concepto de bullying es medianamente nuevo. El nombre. O el manejar la información. Porque en realidad es el nombre en inglés, ¿no? Es el nombre en inglés, que se ha popularizado como tantos otros nombres en inglés. Podemos llamarlo hostigamiento, acoso. Como fenómeno es muy viejo. No, sí, me refiero a que tengamos noción, conocimiento de qué existe, de cómo es, de cómo... ¿Qué importancia tiene tener la herramienta de decir, bueno, esto existe, esto es así? Y hay que atacarlo a tiempo porque puede ser muy peligroso. Claro, porque ponerle el nombre a algo es delimitarlo, es hacer que exista. Algo que no tiene nombre no existe. Entonces, fue muy importante. ¿Y sabés cómo fue que se le prestó atención? Porque en realidad nadie le daba mucha bolilla y un poco la actitud era la que comentábamos. Bueno, siempre hubo... Sí, claro. Siempre le toman el pelo a uno. Claro, claro. Entre alguno lo agarra las cosas de chiquilines. Claro, cosas de chiquilines. Ahora, en determinado momento empezaron a aparecer tiroteos en una escuela en Noruega que mataron a no sé cuánto. Después en Estados Unidos, en otro high school, bla, bla, bla. Después en Alemania y empezaron... Cuando se iba el origen... Cuando empezaron a estudiar, ¿qué era lo que tenían en común? Porque una de las primeras cosas que sorprendió, que no eran marginales, que a todos nos resulta siempre tan fácil entender, ¿no? Ah, bueno, pero ¿qué querés? Mirá de dónde vienen. No, no. Estos eran chiquilines que vivían con sus padres, de buen pasar, de repente, con acceso a la cultura. En algunos casos incluso estudiantes de esa misma escuela. Claro, compañeros. Exactamente. Y encontraron que el único denominador común era que todos en algún momento habían sido víctimas de acoso escolar, hostigamiento o bullying. ¿Y las escuelas qué rol cumplen? Muy importante, porque es el ecosistema donde se produce el hecho. No quiere decir que se geste ahí, ¿no? Porque los chiquilines vienen de familias, vienen de sociedades, vienen de culturas, pero ahí es en el terreno escolar donde generalmente se ejecuta el bullying. Salvo otro competidor que salió a la escuela, que es el ciberespacio. Claro. Porque el ciberbullying, ¿dónde tiene lugar? Sí, sí, 24-7. En la nube, claro. Natalia, ¿sabés qué? Te quiero hacer una pregunta porque es muy importante para todos los que somos padres, además, y los que tienen la chance de ser padre. Cuando uno, un padre, una madre, una tía, el que sea, puede detectar que su hijo, que su nieto, que su sobrino está siendo sometido al bullying. Porque muchas veces pasa, y capaz que me corregís y no tengo razón, en la gran mayoría de las veces el niño tiene miedo de decirlo. Sí, sí. Entonces, ¿cómo se detecta? Sí, sí. Una vez que un niño confiesa o denuncia que está siendo víctima del hostigamiento, ese proceso ya tiene historia. Claro. No lo dice el primer día, por lo general. Así que es muy importante, sí, que los adultos a cargo, y en lo que te corrijo es que no necesitamos ser ni madre, ni padre, ni tío, ni el padrino. Bueno, cualquiera de nosotros, adultos, tiene que estar preparado para defender a un niño si ve que eso es necesario. Hace poco vi un experimento social que hicieron en una burguesería muy popular que ponían a unos chiquilines en una de las mesas jorobando a uno, tirándole el refresco, molesta, a ojos, a vista de todos los que estaban ahí. Y enfocaban a la gente que miraba, se daba cuenta, miraba por otro lugar, ponían caras, qué sé yo. Y al mismo tiempo, a los que estaban ahí, que pedían determinada hamburguesa, se la reventaban a la hamburguesa antes de dársela. Resultado fue que todos los que recibieron la hamburguesa estropeada por un puñetazo, fueron a quejarse. Ninguno, perdón, una señora, fue la única que fue a quejarse de lo que le estaba pasando a ese niño. Es decir, defendieron más a su hamburguesa que a un niño. Y si bien es medio, puede parecer exagerado, es lo que pasa, ¿sabes? Y más en nuestra cultura del no te metás. Y ahora, con respecto a esto que nos decís, ¿qué pasa con los niños que están alrededor, que no son ni víctimas ni victimarios? Sí. ¿Cómo lo viven? ¿Lo sufren, no lo sufren? Un grupo más importante, ellos también sufren consecuencias. Nadie sale indemne de un proceso, de una dinámica de hostigamiento. Nadie sale indemne porque hay diferentes actores, el hostigador, el hostigado, los testigos, pero todos son personajes de una dinámica que es la que ha permitido, la que permite, habilita que eso suceda. Los testigos son lo crucial en esto, ¿sabes? Si no se meten, ¿son cómplices? Si no se meten, de alguna manera son cómplices. Y si lo permiten, también avalan a los testigos. Algunos lo festejan, ¿no? Pelea, pelea, eso que sabemos que existe. De repente, le dan bomba a alguien que está haciendo lo que ellos no se animan a hacer, pero que validan. Hay otros que no les gusta nada y miran de lejos, pero tampoco hacen nada. Muchas veces por miedo a no ser esos objetos. Terminar están todo controlados. Claro. Pero lo crítico es esa masa que no hace nada. Y lo que es peor, lo que se ha visto, que es algo que sostiene muchas veces el comportamiento del hostigador, es que al hostigador se lo empieza a mirar con más respeto, sube socialmente en la escala del hostigador, gracias a que esa masa de testigos termina como, de alguna manera, premiándolo. Aprobando. Claro, aprobando. Claro. No está mal. Y la familia, porque si a vos te pasa que tu hijo es el hostigador, ¿no? ¿Cómo tienen que actuar los padres? Porque es durísimo, ¿no? Es duro. Es durísimo primero aceptarlo, claro. Y muchas veces pasa como que, en realidad, tratás como de sacarle trascendencia o... O culpas a la maestra. Claro, o buscar la culpa en el otro, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Los investigadores en este tema, que así como es bastante frecuente que los padres de los hostigados vayan a la institución a quejarse, es absolutamente infrecuente que vayan los padres del hostigador. Porque el hostigador, por lo general, no sale de cualquier lado. Sale de un entorno familiar donde hay algún tipo de violencia. Y, ojo, vamos a no pensar que esto es problema de los otros, porque en nuestro país la violencia dentro del hogar está en más de la mitad de los hogares, ¿no? Tenemos cifras tremebundas con eso. Ahora, ¿cómo hacemos para no tener niños hostigadores si tenemos familias violentas y padres con entornos conflictivos? O sea, ¿cómo atacás el problema? Me pongo en el lugar de una maestra, de una directora de un colegio. No decís, ¿cómo? Por eso es que a mí la verdad que no me gusta cuando se hace una campaña anti-bullying. Como si se pudiera ir, ¿viste? Claro. A trabajar en esto como si fuera un quistecito que te lo operas y lo sacas. El fondo es mucho más grande. Claro, esto es mucho más grande. Indica hablar que es lo mismo que pasa con el suicidio, con las adicciones. No es una cosa que uno pueda ir, operar eso y sacarlo. Hay que sanear toda la cultura y crear una verdadera cultura de buen trato, ¿no? De no violencia. Y lo que estamos viviendo, lamentablemente, es una cultura exactamente opuesta, donde la violencia se ha naturalizado. Yo recién te veía y no puedo estar más de acuerdo, ¿viste? Y lo hemos naturalizado de una manera que a nadie le llama la atención, que se griten, que se insulten. Eso no se hace. No se hace. Yo una vez llevé a una extranjera de visita por una escuela y vamos a una reunión y de repente pasamos por una clase y escuchó a una maestra gritar. Para mí era lo más común. La extranjera, ¿sabes cómo quedó? Como si estuviera habiendo, no sé, un crimen espantoso. Dice, esa maestra está... Sí, sí, le tuve que decir. Acá las maestras gritan. Sí, sí. Y está aceptado. Gritamos las madres, gritan los padres. Los adultos gritamos, gritamos los conductores, en el fútbol, en cualquier deporte. Claro. Le gritamos a nuestros hijos, los amenazamos. Tenemos muy mal manejo de la violencia en nuestro país. Y mientras no trabajemos eso, estas cosas van a seguir brotando porque el terreno está vulnerabilizado. Y la salud mental, que en este momento está medio de moda, sigue siendo una cenicienta, ¿está? Porque se habla mucho, pero no se trabaja donde hay que realmente trabajar, que es en esto de la convivencia. Total. El 2 de mayo es el Día Internacional de la Lucha contra el Bullying. ¿Hay alguna actividad que se pueda recomendar? Pa, yo diría que la mejor actividad va a ser que cada uno nos miremos para adentro y digamos qué puedo hacer yo para mejorar, aunque sea un chiquito, el clima de convivencia. Voy a empezar, voy a empezar, no saludo a mis vecinos en el ascensor o al porté, voy a empezar a saludarlo. Cuando suba al ómnibus le voy a decir gracias al conductor. ¿Viste? Ir sembrando actitudes buenas cada uno de nosotros y ni qué hablar con los niños. Ni qué hablar con los niños. Que aparte los niños la mejor forma que tienen de aprender es el ejemplo. Sí, sí. Ese es el gran maestro, ¿está? Y acá somos muy buenos para discursear, pero donde están aprendiendo es atrás del ejemplo. Totalmente. Gracias. Natalia. Un placer, como siempre. Un placer, un placer enorme. Gracias a ustedes. Vamos a la pausa, ya venimos con más desayunos.